Llegó la hora de darle la bienvenida aquí en el estudio de Transformarte a Grupo Airfrasa. ¿Cómo están? Aquí les presento a Diego y Alfredo Hernández. Muchísimo gusto que estén acá con nosotros acompañándonos. Hola, Loreta. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. ¿Cómo estás, Alfredo? Gracias, Loreta. Muy bien, gracias. Diego, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué tiene que ver la logística inversa con las empresas? Sí, mira, la logística inversa realmente es un mal necesario que se tiene en las empresas. ¿Por qué? Porque ¿qué busca una empresa? Una empresa busca vender el 100% de sus productos. Pero eso realmente nunca, pues no es posible, ¿no? Entonces ese porcentaje se tiene que devolver y para eso es importante implementar procesos de logística inversa. Me encantó este término de que es un mal necesario. Y sí, cada empresa buscará vender el 100%. ¿Tú qué me puedes agregar, Alfredo? Efectivamente, somos... La logística inversa es la parte fea que nadie quiere voltear a ver en las empresas. Pero hay que buscarle el lado bueno. Hay que buscar cómo aprovecharlo en lugar de verlo mal y tener pérdidas. Que en este caso es recuperando tu producto y volviéndolo a vender. Bueno, así de simple se dice, no tan sencillo se hace, pero así de simple es. Tú generas una venta de 10 mil cajas, vendes 7 mil, te tienen que regresar 3 mil, ¿qué les hago? Es basura, hace unos años eso era, ya no. Las recuperas y las vuelves a introducir al mercado, ya sea en un canal de venta secundario o nuevamente en un canal primario, que es lo ideal. Y para eso hay que aplicar una logística inversa correcta. Claro. ¿Me quieres agregar algo, Diego, a esto? Sí, mira, también es importante considerar qué es lo que las empresas van a hacer con esas devoluciones, porque hay diferentes opciones que tenemos. Una es que las empresas vayan por su mercancía, la misma empresa. Pero a veces esto no es tan bueno porque puede resultar un poco caro, ya que no se tiene la experiencia o a veces la infraestructura para esto. Otra opción que tenemos es contratar una paquetería, pero también aquí corremos el riesgo de que no nos llegue la mercancía completa o no sea el producto que esperamos. Entonces, la mejor opción que nosotros tenemos es contratar a un especialista en logística inversa, que ya ahí nosotros vamos a tener el 100% de esa garantía, que nos va a llegar el producto en las condiciones que estamos solicitando. Claro, como se dice en la voz popular, zapatero a tu zapato, hay que contratar a los especialistas. Alfredo, yo te quiero hacer una pregunta. Esto de la logística inversa tiene muchos años, porque yo, la verdad, antes no sabía que existía esta diferencia con la paquetería y la logística inversa. La logística inversa tiene 10 años, que está como tal definida. Las devoluciones han existido siempre, aunque las empresas no lo quieran ver. La diferencia es que con una logística inversa bien aplicada, esas devoluciones que anteriormente eran una pérdida ya no lo son. Si te van a devolver 3 mil cajas que equivalen a 5 millones de pesos, vas a invertir tal vez 500 mil, pero vas a recuperar 4 millones y medio. Y hace 10 años, 15 años, los 5 millones iban a pérdida. No sabías dónde quedaba, tu cliente te lo extraviaba o te lo mandaba por medio de un transporte que no sabías quién era, que no sabías dónde acababa tu mercancía. Y el ratito te la encontrabas en un tianguis a la venta. Bueno, pues yo la verdad, las cosas es que creo que la logística inversa nos ha venido a beneficiar en muchísimos aspectos, pero ya tendremos oportunidad de platicar más. Infortunadamente se nos terminó el tiempo hoy, pero los espero en la próxima emisión del programa. ¿Les parece bien? Por supuesto. Y todos ustedes en casa, por favor, si les quedó alguna duda, comuníquense con los expertos. Grupo Erfraza. Y ustedes no se muevan porque estamos en Transformarte. ¡Gracias!